Buenas tardes, tenemos información en vivo desde Palacio de Gobiernos. Apenas hace instantes ha ingresado el vehículo oficial del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Cabe precisar que al momento que llegan las unidades oficiales, dos de ellas se paran al frente, ocultando un vehículo de color negro, el vehículo oficial del Premier, y de manera inmediata ingresa hacia las rejas sin brengar ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. Todo ha sido bastante rápido, bastante raudo. Actualmente ya estaría adentro del Palacio de Gobierno y estaría próximo a realizar su reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien, como se recuerda, ordenó su regreso anticipado ante el escándalo en el que se ha visto involucrado tras la discusión de un audio en el que se escucha al jefe del gabinete conversar con Yaciré Pinedo, dándole indicaciones, principalmente que entregue su CV sin documentación. Por otro lado, también hay que precisar que esta controversia ha tenido diferentes reacciones. Por ejemplo, desde el Congreso de la República, el legislador Elías Vara ha presentado una denuncia constitucional contra el Premier Alberto Taro, solicitando su inhabilitación de discusión pública por 10 años. En esa misma línea también ha pedido que sea acusado por la presunta Comisión de Delitos de Tráfico de Influencias y Colusión y Negociación Incombatible. Repetimos nuevamente la información. Lo que habría ocurrido es que al momento que llegan estos vehículos oficiales, zapan toda la visión de los medios de comunicación y de manera inmediata ingresa el vehículo oficial del Premier Alberto Taro, quien, como repetimos nuevamente, ya se encuentra al interior del Palacio de Gobierno. Es la información que tenemos en vivo para Exitosa 95.5 de la FM, la voz que integra al Perú. Exitosa 95.5 de la FM, la voz que integra al Perú.